Corner, Espiro de esquina Es gracioso, ¿no? Es gracioso, histórico Cuando un gol toca la pelota con la mano, antes gritaban Hans Ahora cuando la pelota se le va, Tomolini corre La gente está atenta Y en el momento que ve que Tomolini la aparta Y la toma, cuando ya salió ahí Corner grita todo Leandro Gracián para levantar Sigue buscando a Vélez y por arriba Casi en 35 va Fuente También Pelegrino, Valdemarín Le pudo dar bien Por eso respira, Colón Es gran falta de concentración Paisa de rumor Post-Ovita Tomolini Gestos de dolor en Giovanni Hernández No está bien del mundo izquierdo Y fue la jugada anterior Cuando le hicieron a un fútbol y cayó mal Aparentemente cayó mal, no por el golpe Acá tocó Giovanni Es más claro Colón con la remota Romagnoli Garcet, otra vez para Giovanni Es que se le mueve mucho Giovanni Hernández Tiene mucha movilidad Entonces se le hace difícil a Cubero agarrarlo ¿No? Romagnoli Gandín Hasta así lo persigue Conas Gutiérrez Zafó bien Gandín de la marca Enganchó Tocó para Grisales Se frena Totono Grisales Se toma su tiempo Hace la pausa Ya decidió La cambió toda para Garcet Que lo tiene cerquita Giovanni Hernández Se la deja no Giovanni Otra vez para Garcet Bien abierto casi sobre la raya El Pipa Esteves Como un win Pin pero bien antiguo Tocando el Pipa Viene para Giovanni La cambió para Grisales Otra vez para Esteves Salió y ganó muy bien Fabrizio Fuentes Dejan recibir y mucho a los hombres de Colón Del medio hacia arriba Bardaro Chava Bedoya También encanta Díaz Le va a ganar Díaz Lo trabó bien abajo Saca para Grisales Está mejor Colón Como dijo Ale Está claramente mejor Colón que Vélez Más allá de este rechazo de Tombolini Que le salió bien de casualidad Romagnoli Giovanni Hernández Aparece Esteves por el medio Ahora falta de Fuentes Está imparable el Pipa Está imparable Esteves En cualquier sector de la cancha Ya venía jugando así Contra Independiente Romagnoli Moreno Tiene la pelota Colón Espera a Vélez Lo castiga Pelegrino abajo Otra vez al Pipa Esteves Le van a molestar en cualquier momento A Pelegrino Por acumulación de faltas ¿Quién es el próximo rival de Vélez? Banfield Sábado 21 a 10 Sí señor Colón Rosario Central Como local Bedoya para hacer el centro Esteves está a la izquierda Giovanni Hernández que acá viene No puede Cubero con él Pero sí puede Castromán Lo traba abajo y le ganó La deja para Ladino Fuera de foco Queda Bagandín La tira larga Llega el Catavilla Que se hace muy fuerte en el fondo El chino Garcet Piccoli No la bartolea Colón Grisales Anticipó Cubero Piccoli Ahora la revienta ¿Por qué habrá dicho que no la bartolea? Posición fuera de juego del Pipa Esteves Raúl Esteves Cocinas Aricorn Todo el poder del fuego en tus manos Cubero Se enoja a Basile Cuando Esteves y Gandín Van los dos por el medio Pelegrino que abre Está llegando Gracián Pelota de Topolini Cuánto hace que no nombrás a Gracián ¿No? Que está Participando muy poco del juego Apareció aquí como puntero derecho A diferencia del otro 10 Claro No Gorostegui Gandín no sabía dónde estaba la pelota ¡Mirá! 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 Logró la falta De Gandín Sobre Gorostegui Laro y Trángel Sánchez Fabricio Fuente Que va a levantar para Valdemarín Lo está esperando Piccoli Lo tiene ahí cerquita Garcet Veremos cómo resuelve Valdemarín Toca la pelota al chino Es para Meles otra vez Bardaro fue al medio Se acoja a Gutiérrez Dominando Gorostegui Se quiere ir el zurdo Amaca el zurdo No puede con la marca de Garcet Que va abajo Estaba muy encerrado contra la línea La saca para Valdaro Lo persigue Piccoli Amaga Valdaro Juega para Jonás Gutiérrez Otra vez para Valdaro Parecía empujón de Piccoli Romagnoli Rebota en Valdaro No se fue la pelota Gorostegui Se lo sacó de encima Muy bien a Grisales El centro de Gorostegui Y la palomita de Medoja Para sacar al córner Atrás de él estaba Valdemarín Preparando el fusil Parece ser el recurso más importante Que tiene Vélez Por este momento en el partido La búsqueda aérea De Lucas Valdemarín ¡Gracián para el tiro de esquina! ¿Alguna vez cabeceará Pelegrino? ¿Alguna vez llegará con el cabezazo Fuentes? Así es muy difícil, ¿no? Grisales, complicado Vélez desperdicia muchas jugadas En este tipo de centros Mirá que bien que salió acá Giovanni Grisales Y son dos contra dos Esteves por la derecha Ya lo va a alcanzar Pelegrino La perdió Grisales Solito Grisales Solito Acá hay falta de Esteves Sobre Conás Gutiérrez Es para Vélez Y lo van a amonestar A pedido del público A pedido del público Primera amarilla para un jugador de Colón Para Esteves El amonestado número 21 de Colón En la temporada Gracián está ganando con los 2 a 1 Ya empataron Quilmes y Racing Después se viene Independiente y Banfi Con Pablito Girald y Elio Rossi Moreno Le cierra el camino Ahora Conás Gutiérrez Le gana Conás Pero hay falta de Conás No me pareció Enloquecen algunos plateistas Hombres grandes de más de 50 Y también adolescentes Se mezclan Grisales Es la pasión Bueno, enloqueciste hoy No, no es para tanto Estaba dentro de los cálculos Ganar el partido Siempre lo que tiene que ver Pero con lo que hiciste Me dijiste que prendiste Una lapicera con la grita No Dominando Esteves Acá está el Pipa Estiro de esquina Grisales para ejecutar Ahora los que van a buscar El cabezazo Son el chino García que ya le hizo Uno a Olimpo Y también el Cata Díaz No lo quieren dejar Solo a Gandín Allí están juntitos El Cata y Gandín Atento está Cubero También Pelegrino El centro Esta palomita Le pegó Yomar y Hernández Gandín Es el segundo Que te perdés Las cosas que te deben Estar diciendo Desde Santa Fe Estamos en toda la Argentina ¿Cómo no vamos a sentir El fútbol igual que vos? Rehúna Pame ¿Con qué le pegó Gandín? ¿Cuántos problemas Tiene Vélez defensivos? El centro El rechazo No le entra bien El jugador de Colón Gandín recibe solo Porque la defensa está saliendo Le pega tan Pero tan mal Bardaro Va Bardaro Se frena Bardaro Contesta a Vélez Va a debordar Bardaro Bien por el chino No se comió la magia Y es córner Abajo fue Garcet A una de Colón Responde bien Se une bien Muy bueno el partido Saca Bardaro Dominando y jugando Ahora Gracián El centro de Bardaro Remota la pelota En el pecho de Bedoya Grisales Esteve después De la falta de Bardaro Esteve que juega rápidamente Con Giovanni Hernández Le tiró el camión encima Catromán Traba Giovanni Lucha Giovanni ¡Ah! Eso fue la expulsión Sí, me parece Amarilla para Bardaro ¿Y esta de Colón? ¿Será que se toma su tiempo? Ángel Sánchez Pero no lo va a molestar Jonás Gutiérrez Mirá como le va encima Jonás Gutiérrez Me dijo Terrible plancheazo Le metió Sí Está notando el 20 Bardaro Primero ha molestado Hoy lo llama el 23 Ah, ahora Me gustó más Bien por el árbitro Bien por el árbitro Hasta acá impecable Me queda alguna duda En el penal cobrado para Vélez ¿No? Pero hubo un agarrón Tenue de Bedoya Sí, sí El agarrón existió Tenue, pero existió Pero una cosita Acá va mal Lo pisa a Gutiérrez A Hernández Sí Se está preparando En Colón El número 28 Alejandro Capurro Me parece que no va más Giovanni Hernández Y después de este burrazo De Colón a Gutiérrez Lo terminó donde ablandar Te digo Giovanni Hernández Para jugar por abajo Viene para Grisales Otra vez para Giovanni Jugando por abajo Para Tipas TV Qué buen taco Que metió para el chino Sacó con a Gutiérrez Recupera al Totono Grisales Otra vez Giovanni La picó Pero no picó Mejor dicho A tiempo Darío Gandín Por eso Dominas esa Pero yo no me lo viene A Giovanni Va a aguantar Por lo menos Lo que pasa Que le hicieron señas Que faltan Tres o cuatro minutos Convengamos Que físicamente Es frágil Giovanni Parece frágil Además le han dado Para que tenga Hoy Sí pero nunca se pudo Recuperar del primer golpe Que tuvo Le dije que mañana A las dos de la tarde Edición especial De Estudios Fútbol Diego Maradona Con la camiseta argentina Jugando contra Holanda Contra Escocia Y contra Fomos de Nueva York En 1979 En la gira Castromán Barnaro Llegó para quitar Piccoli Se complementa Muy bien Tanto Piccoli Como el Catadí Lo hizo pasar De largo a Gorostegui La juega para Gandin Ahí Ahí Todo lo bueno Que hace Esteve Lo desperdicia Gandin En esta acción Digo Teniendo en cuenta Lo que está haciendo Hasta acá Gandin Como lo extraña Al Vichy fuerte Colón Ahí está la habilitación Adelantado Gandin Fuentes Bedoyi Castromán Por ahora Ganando Castromán Amaga Castromán Se va a ir Castromán Va a tratar de meter el centro Hay diferencia de velocidad Bedoya que no lo agarraba Romagnoli Pelegrino Aparece Moreno Manito de Pelegrino Amorestación para Pelegrino Bueno Llega a la cuarta Otro más Con cuatro Hay algunos jugadores de Vélez Que están muy nerviosos Romagnoli ¿Quiénes están en el banco de Vélez? ¿Recordamos? Como no Perata, Augusto Bravo Batalli, Zárate Mauro, Zárate En Colón Gallitos De Olivera Chisop Capurro Y Mof Y Blanco Amonestado Esteves Amonestados en Vélez Tenemos tres Pelegrino Jonás Gutiérrez Y Bardaro Bardaro Y Jonás Gutiérrez La misma jugada casi Esteves Domina Esteves Para mí uno de los mejores De este primer tiempo Viene para Grisales La va a cambiar por allá Para Giovanni Gandin Que valaria La viene dominando Moreno Viene para Bedoya Y el centro El centro de Bedoya ¡Gol! Esteves ¡Gol! 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 ¡Gol de Colón! ¿Qué digo gol? ¡Recontra, golazo! ¿Cuánto toques? ¡Ocho, nueve, diez! Definió el pin para Esteves Quizá lo mejor De este primer tiempo Para el mejor entonces Gana Colón 3 a 1 a Vélez Está bajando A uno de los punteros Del campeonato Esteves con Giovanni Giovanni con Esteves Esteves que se va Para el medio La maneja con la derecha Toca y va a buscar Grisales La pelota para Bedoya Bedoya pasa Moreno y Fabianesi Se la da Bedoya Bedoya espera Se acomoda Lo ve entrar a Esteves Que define Un gol impresionante Un gol de todo el equipo Porque acá en realidad No hay un mejor Hay muchos mejores Es un gran partido Que está haciendo Colón Que le ha metido Tres goles En un tiempo a Vélez Nada menos que a Vélez En la propia cancha Del equipo de Liniel ¡Castromán! Pasó Luca Sigue Luca La cambió toda Para Conal Gutiérrez Que no va a llegar Esa que de arco Para Colón Que está haciendo Un primer tiempo Fantástico Estamos en toda la Argentina ¿Cómo no vamos a sentir El fútbol igual que vos? Redmina Tone ¡Eh! 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 El pelotazo va a venir De Tom Bolini ¿Cuántos minutos más Se van a jugar? No, no marcaron Hasta ahora Colón en Buenos Aires Había hecho cuatro goles En Bahía Blanca, ¿no? Claro No, no En Buenos Aires Aquí en Capital Y en Buenos Aires Claro Cuatro goles Ahora hizo tres Dos a River Uno a Quilmes Y uno a Estudiantes Y uno a Estudiantes Muy bien Tres en un tiempo Todavía falta A buscarla para el centro Ya viene de Castro Malton Bolini Bajando esa pelota Lo que pasa es que además Además de los tres goles No es que hizo los goles de Contrata Aquí hizo un gol de Penal Otro de Tiro Libre Y uno con una jugada bárbara Colón es más que Beles Juega mejor Galo Grostegui sobre TV Cuando el señor Ángel Sánchez Anuncia Que aquí en el estadio José Amalfitani Se ha terminado Este buen primer tiempo Sobre todo de Colón De Santa Fe Que jugó bien Y tuvo mucha contundencia Está bajando A uno de los punteros Del campeonato Le está ganando a Vélez Tres a uno Con goles de Giovanni Hernández De Penal Medoya de Tiro Libre Y un golazo De Raúl El pifo a Esteves Valdemarín Había igualado Transitoriamente Para Vélez De Penal Tres para Colón Uno para Vélez A ver Giovanni Un segundito Giovanni ¿Cómo estás? ¿Estás realmente dolorido? Sí Nos vamos a ver ahorita En el entretiempo A ver qué pasa Me estamos lesando mucho Aparte del mulo Hicieron todo perfecto Casi perfecto En el primer tiempo Bueno hasta ahora Sí ha salido gracias a todos Esperemos en el segundo Estar bien concentrado Le sacó el tiro libre B2 Pero hizo un golazo No, no, para nada Él le tenía que pegar Simplemente que ahí alecamos Un poquitico por Tirar el balón más atrás Muy bien La palabra de uno De los grandes protagonistas Que tuvo este primer tiempo Giovanni Hernández Después César muy caliente Con Ángel Sánchez ¿Por qué? No, le reclamaba primero Que no había adicionado Mucho tiempo Ah bueno Pero del partido No tiene nada que reclamarle Te digo Si está caliente Será porque va a perder Tercebra uno Y comprensible Uno no quiere perder Pero del partido No tiene nada que reclamarle Me parece No sé Vamos a la pausa Ya estaremos volviendo Junto a Legión de los Fabri Para mostrarles lo mejor De esta primera etapa Está ganando Colón 3 a 1 a Vélez Estamos en el entretiempo Del partido que Colón Le gana a Vélez 3 a 1 Un resultado realmente Sorprendente No porque Colón No pueda demostrarlo Alguna vez Porque hemos dicho Muchas veces Que es de los mejores equipos Que tiene este campeonato Sino porque le está ganando A uno de los punteros Del campeonato El Liniers Y le ha marcado 3 goles en 45 minutos Además nosotros Tuvimos la oportunidad De verlo a Colón Frente a San Lorenzo Al marco El derechazo en el derechazo Frente de frente a la marca ¡Apa! ¡Cubero! ¡Como raspan! ¡Es para Colón! ¿Qué necesidad hay de cometer infracciones El chino Maneja la pelota Colón no tiene ningún apuro Va a jugar un poquito En los primeros minutos Con la desesperación Con las urgencias de Vélez Se equivocó el chino Aparece Castromán Muy bien Ahora Romagnoli Robando esa pelota Pasó Romagnoli Tocando Romagnoli De 3 de Vélez Moreno Bedoya Se lo sacó de cima Cubero cambiando todo A pesar de la presión de Vélez Colón juega muy tranquilo Con la pelota Tiene mucha precisión Esta tarde Darío Gandín Se fue la pelota La venía tocando Jonás Gutiérrez en la marca En la medida que pasen los minutos Si no llega el descuento Y sales Romagnoli La pide Giovanni Hernández Gran protagonista En el primer tiempo Toca Giovanni Que parece recuperado Grisales El Pipa Esteve Viene para Giovanni Ladino estaba arriba de él No lo deja respirar Al Pipa Esteve La adelantó mucho Fuentes Corner ¿No? No se fue Ahora sí El lateral Además que tira de gira Pero no el lateral Fabricio Se le fue larga la pelota Fabricio Fuentes Salió todo La pide línea Está al lado Por favor Walter Velas Marcha un par de anteojos Para Velas ¿No? Batalla La cambió para Castro Lo exigió demasiado Llega primero Medoya La va a buscar Moreno Gol Por autocubero Para cruzar y sacar De esta manera Le cayó a Bardaro Ya lo tiene encima Romagnoli Zafó bien Bardaro Lo va a encarar Al Catadíaz Zigzagueando Bardaro Hace el slalom Acaba Bardaro El Cata que lo acompaña Sigue Bardaro Romagnoli Catadíaz Y gana el Córder Vélez El esfuerzo individual De Cristian Bardaro Para ganar este tiro de esquina Va a levantar Bardaro Despegan del fondo E invaden el área De Colón Pelegrino Y Fabricio Fuentes También quiere estar Cubero Dice presente En el área de Colón Vendrá el servicio De Bardaro Cristian Al primer palo Fabricio Fuentes No le puede pegar Esta batalla Hay mucho de Colón En el área Pone sobre para Bardaro Amagando Bardaro Quiere meter el desborde En centro Al segundo palo Tombolini Apenas alcanzó a tocarla Grisales Casi como que saltó de espaldas El arquero Giovanni Viene para Grisales Tiene espacio Colón Veremos si no sabe aprovechar Se mueve Gandin Se tiene que abrir El pipa Esteves Viene otra vez Para Grisales Abre toda la cancha Colón Amagando Esteves Lo toma Aladino Ahí trajo Jonas Gutiérrez Es Gutiérrez Que comienza a caminar Por la cornisa Gutiérrez está amonestado Recibió un golpe involuntario Del pipa Esteves Que se disculpó a la pasada Grisales para levantar Empieza a impacientarse Algún sector del público De Vélez Grisales que se demora Y si no hace el tiro libre Se va a ganar la amarilla Grisales Tanto lío para esto Totono Se la regalaste a Bustos Batalla A toda velocidad Viene Castromán Ya levantó la cabeza Ya observó a Bardaro Prefiere jugar por abajo Para Batalla Prefiere asegurarla Y va Vélez Para cambiarla toda Jonás Gutiérrez Cubero se ofrece Para la descarga Castromán también Se fue a la izquierda Acá está Jonás Lo busca Castromán La deja para Batalla Pegale, pegale Pablo te taparon justo Bien por Piccoli Mucho mejor por Moreno Y ni les cuento Por Giovanni Jonás Gutiérrez En colaboración ahora Con Maxi Bustos Ay, 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 ay Este no se llama Juancito ¿No, Bustos? No, no, no Maxi Hay Maxi Cinco minutos Contos del segundo tiempo Bustos Romagnoli Medoya Qué bien Qué lujo Moreno Otra vez Medoya Venga Maxi Bustos 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 que levanta El Cata Díaz Jugando el Cata Díaz Recibiendo Garcés Toda la jerarquía individual De los jugadores de Colón Que uno imaginaba En este campeonato Está tirada en la cancha Hoy Hoy En este partido Contra Bustos Acuérdate con Salones Con Salones Con Salones Eso también, es cierto Pero digo Todos aquellos que dijimos Que Colón tenía equipo Como para pelear bien arriba Bueno, nos convencemos más Después de ver este trabajo De Colón Lo que pasa Que la irregularidad No haber ganado Varios partidos En los que mereció ganar Lo ha condenado a Colón A pelear desde atrás Bedoya Grisales Habilitado Gandín 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 Lo va a tapar Gandín Tardó un año y medio Más o menos Gandín Para patear ¿No? Esa Lo tapó justo Pelegrino Una lenteja Pero no le bancaba Tampoco No, es cierto De aquellas Caminando Castromán La está pidiendo Bardaro Se asoma Castromán La tira larga para Bardaro Se tiró el piso Castromán Que la pasa Grisales Tiene un problema En el brazo derecho En la muñeca derecha Allí lo está ayudando Gandín Muy dolorido Me parece Me parece Me parece Que hay un problemita grave Che ¿Le sacó el codo? Puede ser Vamos a ver Allí lo están atendiendo Colón trajo médico A la cancha de Vélez ¿Cómo lo va a traer médico? Sí, sí Bueno Porque en algunos partidos No viajaba el médico de Colón ¿Y si le pasa algo a algún jugador? ¿Qué ocurre? Y lo atiende Es lo que quisiera saber Allí está el doctor Vega Muy bien Que lo está atendiendo A Totono Grisales Mirá la jugada de Gandín Se acomodó Gandín Como si no hubiera defensores Como si él tuviera derecho A estar solo Contra César Tiene que pensar El buen delantero Que viene de Rafaela Que hay defensores Que van a marcarlo Bueno Lo taparon juntos La muñeca de Coco La muñeca se dobló La muñeca Pero dice que fue La muñeca no va Se dobló la muñeca Bueno Veamos el lujo de Bedoya Con Moreno Fabianessi Que continúa con esta acción Ahí se golpea Mirá vos Qué tontería, ¿no? El pelotazo viene para Valdemarín Llega muy bien Bedoya Pero de eso no se la pasó Eso es un pase a la tira Claro De eso se la pasó la tira Ojalá No entiendo Giovanni Hernández Pasó Giovanni Lo corre el paroto Cubero La largó muy rápido Estaba Rafa Que te raspa muy cerca Acá está Cubero Para reventarla Para devolverla Moreno y Fabianessi Pelegrino Sigue a batalla Está Romagnoli Quiere levantar Romagnoli Lo primerea Conás Gutiérrez Había falta de Romagnoli Se afó Conás Abajo va Romagnoli Sigue Conás Tendrá que largarla Para Valdaro Lo veo Llega Valdemarín Allí lo tapa Bedoya Estorre Me duele el de Bedoya Con Vardaro Parejito Vamos a compartir la acción Llega Bedoya Bueno la toca Valdemarín también Eso debe haber interpretado Sánchez Levanta Pablo Levanta Pablo Batalla Fuentes A la mano De Tombolini Sin promesión Recto Por eso la atrapó Sin problemas Tombolini Romagnoli Ya está con un vendaje Grisales dentro de la cancha Gandil Aguanta Gandil Hasta donde puede La saca La saca Juntos Tenía que sacar Vélez Bueno pero Sánchez dice Colón Pero a distancia De la asistencia Mañana le dije ¿No? A las 2 de la tarde Un especial de Estudio Fútbol Con Diego Armando Maradona Que hoy cumplió 44 años El más grande Le mandamos al más grande Un feliz cumpleaños Maradona contra Escocia Contra Holanda Y contra Italia Y contra el Cosmos De Nueva York En una cancha sintética En 1979 En la gira Del equipo del Flaco Menotti Antes del Mundial Juvenil de Japón Ya jugando En la selección mayor Sacó al corner El ladino La marca de Fede Que se vino a la izquierda Por eso Giovanni Hernández Se va a acomodar 10 minutos 11 Ya tenemos del segundo tiempo La saca Giovanni Quiere girar Veremos si puede El toque viene para Moreno Otra vez para Giovanni Para el Pipa Esteve Le quiso tirar el caño allí Cerró las piernas a tiempo Lucas Castromán Es para Colón No se apura Colón Lo hace todo Con suma calma Muy tranquilo Moreno La pisa a Moreno Quiere pasar Moreno Marcaba Fabricio El que la sacó finalmente Fue Maxi Bustos La tiene Castromán Ya lo vio a Valdemarín Que está habilitado Salió como una flecha Del arco Tombolini Para dominar esa pelota Medoya Jugando el colombiano Giovanni Tocó de primera Para Moreno Otra vez para Medoya Toca y toca Colón Moreno No se fue esa pelota Otero No, no Otero Dejémoslo de Bromás Viejo Gastromán Batalla Gastromán Otra vez para Batalla Cortando el Cata Díaz Está impreciso Vélez Muy impreciso Lo que pasa que Vélez Hace varios partidos Que está impreciso No es una característica De hoy Exclusivamente Garcés Toca para el Totono Grisales Está solito Esperando el Pipa Esteve Pasa primero la pelota Allí por Gandín Mire para Grisales Cerrando Fabricio Fuentes Y esconde para Colón Que está más cerca Del cuarto Que del descuento de Vélez Sí, no hay ninguna duda Que Colón merece ir ganando Como lo está ganando Este partido Grisales para levantar Esta vez se quedó el Cata Díaz Ni les cuento de Piccoli Los dos Buscando Moreno El centro que viene Con el pecho Con Agustiérrez Y otra vez Córner Está con poca gente Colón al área Está solamente Gandín Y ahora Moreno Y ahí va Garcés Ahora va el chino Garcés Ahora tiene otro color El centro de Grisales Con Agustiérrez en el primer palo El Pipa Esteve Que no le pega bien El poroto Cubero El surdazo Para sacarla rápidamente De Ladino La devolución De Alcides Piccoli Llegaba Garcés Está Piccoli Marcando Toma el Neoli Y de falta de Piccoli Que yo no vi Viene para Moreno Lo va a encarar A Fabricio Fuentes Sacó el centro Para Gandín Lo pasó la pelota Ladino también Llega el Pipa Esteves Acá está Esteves Amagando frente a Ladino Estuvo impredecible Imparable en el primer tiempo Esteve Lo está tomando mejor Ladino Buscó la pared Posición fuera de juego Pero le digo Que la categoría De los dos Para tocar la pelota En el espacio corto Es muy Pero muy bueno El trabajo de Colón Ojalá tuviéramos partidos De este ritmo Y con estas clases Futbolísticas Más seguido En el campeonato No es un campeonato De gran nivel Pero Nosotros tuvimos suerte Lo vimos con San Lorenzo Sí Y lo vimos hoy Lo estamos viendo esta noche Bueno El Pipa Esteves El fin de semana pasado Con el Independiente También La rompió A tal punto Que estaba en duda La participación de Charles En el partido de hoy Por el baile Que se comió con Esteves Tatlin Parecía que lo había tocado Pelegrino Para Sánchez también Por eso tiro libre Fijate como son las cosas Supongamos por un momento Nada más Que no consiguen ganar Ni New York Solboy Ni Estudiantes Que empatan Supongamos Que Boca y River ganan Boca se pone A tres puntos del líder Ahí Todo este periodismo Barato Sensacionalista Berreta Que tenemos en gran parte En la Argentina Que busca escándalos Donde no los hay ¿No? Permanentemente Porque un equipo grande Súper poderoso De repente no puede perder Dos o tres partidos Además a cinco puntos Por eso Y puede quedar a dos O a tres de la punta Mañana New York ¿Qué haría Este tipo de periodismo Que le hace mal Al periodismo argentino Realmente Si hubiera vivido De los once años De Boca Sin salir campeón Es que estarían hablando ¿No? Qué bárbaro Además está a cinco puntos Además como si hubiera Un decreto Que determinara Que Boca y River Tienen que ir primero siempre ¿No se entiende? Otra de las cosas O los rivales no juegan Hasta Saloneso Tiene chance Mañana Por supuesto Pablo Batalla Acaba Batalla Pasó Pablito Espera a Bardaro También Valdemarín Venía al centro Cinco jugadores de Colón Contra tres de nubes había En la corrida de recién Siempre hay un par de jugadores Más de Colón Que los de Vélez A pesar del esfuerzo de Vélez Esto está claro Porque si algo No se le puede reprochar a Vélez Es el esfuerzo El despliegue La marca El tres Recién al pasar Vasile le dijo a Gandin Te perdés otro gol Y te saco Y yo se perdió tres Es que está además El blanco En el banco ¿No? Entró y hizo el gol Contra Boca Por ejemplo Y el vici fuerte En Santa Fe Viéndolo Pelegrino Para hacer el lateral Están dando indicaciones Al piojo El piojo Es Valdemarín La saca Bedoya Moreno Devuelve Cubero Jonás Gutiérrez Jugando Jonás Para Batalla Que se viene a la derecha Y empujón de Bedoya Clarito Estiro libre entonces Y empieza a veces La gana de Susana Empieza con los balotazos Como con Tevez ¿Te acordás? La saca Batalla La tiene ahora Castromán Cubero Ya levantó la cabeza Cubero Ya divisó Ya pispió Por donde está Batalla Tocando para Bardaro La cambió Bardaro Muy exigido Va a llegar Valdemarín Muy pero muy exigido Saca el centro De cualquier manera Bardaro que no puede Ahora sí Tapó el Chino Garcela Le quedó a Jonás Gutiérrez Va a enganchar Jonás No lo quisieron tocar Si no era penal El centro de Jonás Picol Y ahora Romagnoli Para reventarlo Buenos intentos de Vélez Entrando por el sector Que marca Bedoya Sobre la derecha Maxi Bustos Apura Bélez Castromán Que quiere pasar La toca Romagnoli Callao Con Agustián Que se vino a la derecha Otra vez Romagnoli Uy que pelotazo a Bustos Creo que le pegó en el hombro Por eso zafó Estamos en toda la Argentina ¿Cómo no vamos a sentir El fútbol igual que vos? Redmiro Ya vino el lateral de Bedoya Ya recepción Y saca de esta manera Fuentes Pelotazos frontales Fáciles para los defensores de Colón Bedoya Romagnoli Sigue haciendo correr la pelota El equipo del Coco Basile Que jugó un fútbol de alto vuelo En la primera etapa Por eso se puso 3 a 1 Y que continúa manejando la pelota Con mucha claridad Garcet Moreno Dominando Moreno Hizo la pausa Lo esperó a Bedoya Le hicieron el 2-1 a Castromán Se equivocó esta vez El pelotazo de Moreno Indominado por Fabricio Puente Que sale desde el fondo Batalla Gardano en la derecha Valdemarín por el medio Con 4 de Colón Perdón ¿Cuánto falta para que entre Mauro Zárate? No entiendo que esté afuera todavía Mauro Zárate La perdió Batalla con Moreno No juega con Valdemarín por la derecha No juega con Valdemarín por la derecha Darío Gandín fue a la derecha Esteve vino a la izquierda Lo lleva a pasear ahora Aladino La toca para Piccoli Garcet Maneja la pelota La tiene Colón No se apura Maneja los tiempos Acelera cuando hay que acelerar Romagnoli Piccoli Viene para el chino Garcet El toque para Moreno El pelotazo va sobre Totono Grisales Cobró la falta Sánchez Tractores Maza y Fergusón La fuerza de un líder Amarilla para Valdemarín Por la falta al chino Garcet El cuarto Estaba bastante caliente con el piojo Es que ese momento en el que el jugador de Vélez Además de estar molesto y nervioso Porque está perdiendo su cancha de esta manera Comienza a sentirse impotente Realmente Porque Colón toca la pelota Toca para un lado Toca para el otro Y el tiempo pasa ¿Cuántos minutos van? Sí, 18 18 Como dijimos Los primeros minutos Si no convertía el segundo Los nervios La desesperación En reserva Colón ganó 2 a 0 Con dos goles de Andrés Formento Que no es Jorge Formento No es pana de boca Bustos Perdió Vardaro ¿Sabe quién jugó en reserva? Diego Marquich Y también jugó Gabriel Miglionico Romagnoli Moreno Chega abajo para sacar esa pelota Con mucho esfuerzo El poroto Cubero Esta es la imagen de Moreno Uno de los mediocampistas de Colón hoy Ahora les voy a contar una noticia fresquita sobre Boca y Tevez Pedolla Puente Tenemos tiempo, dale Acaba de recibir un ofrecimiento Boca Vía fax Del Corinthians De Brasil Por 18 millones de euros Por Carlos Tevez El equipo va a ser gerenciado La oferta es oficial Sorprendido está Macri Por el ofrecimiento Soy cifra del Corinthians Por 18 millones de euros Por Carlos Tevez ¿Qué tal? Otro que entra en la pelea, ¿no? Con el Atlético de Madrid El Bayern Múnich Juanás Gutiérrez Con mucho favor Con mucha polenta Vaya, trata de llegar hasta el fondo No lo quiso tocar el Cata Díaz Ahora sí Gana el Cata Díaz Y sin infracción Y no salió Ahora sí Es córner Se le fue la pelota Cuando giraba hacia el arco Es la segunda vez Que Juanás Gutiérrez Con mucha velocidad Y con mucha garra Pelea la pelota Y llega hasta el fondo Aquí Díaz Se estira bien al suelo Trata de sacarle la pelota Pero se le va afuera Para pegarle Pablo Batalla otra vez Y Fuentes Y Pelegrino Y Valdemarín Cabezó el Piojo Esa queda Son esos momentos En que transpirá Solo fútbol Hoy a Valdemarín Se acordó de la vieja de Sánchez ¿Viste? Epa Mirá como lo tiene agarrado García A Valdemarín Pero también Valdemarín Lo tenía agarrado García Pero se notaba mala de García Amarraditos Maxi Bustos Para hacer este lateral El toque que vino de Castromán Para Batalla La pide por adentro Valdemarín Viene para Valdemarín Que prepara el derechazo El centro de Valdemarín Tomolini fácil para él Estaba Valdemarín Difícil que llegue Se viene Mauro Era hora, ¿no? Lo que pedía Fabri Qué bien que robó Conagutierre Frente al Totoro Grisales Bajona La tira adentro para Batalla La saca como puede A cualquier lado Ahora al cine de Piccoli La aguanta Bencio Giovanni Hernández Que desapareció en el segundo tiempo García La bota en Conagutierre Es uno de los que más ha luchado Sí Es uno de los que más ha corrido En Vélez Es dan Falta de concentración Falta de humor Post-Ovita Esteves Giovanni Hernández Romagnoli Bedoya Que quiere salir Desde el fondo Cambiando Bedoya El Pipa Esteves Ahora Está con Fabricio Fuentes Pasó el Totoro Grisales Espera A Gandín Acá va el Pipa Para meter el centro Al tiro de esquina El raspa Que te raspa Por otro cubero Qué buen desborde Esteves Una vez más Ganando el fondo Ahí Engancha Se va hasta el fondo El centro Gandín estaba pareado Y forcejeando con Pelegrino Por eso no llegó Mano a mano Con espacio El Pipa Esteves Un lazo Giovanni Hernández Para el tiro de esquina El Chino Gasset Se hace distraído Va por el segundo Palo Bien por Jonás Gutiérrez Y ahora el Pipa Como viene No le pegó bien A esa pelota Posición fuera de juego De Giovanni Préstamos personales Banco Nación Se apagó el fuego Que había en el primer tiempo Fabricio Es cierto Colón maneja la pelota Vélez tiene poca profundidad No hace los méritos Todavía Vélez Como para descontar Batalla Gana Colón 3 a 1 Ya se viene después Independiente Iván Fink Con Pablito Girald Y Elio Rossi Son esos momentos En que transpirá Solo fútbol Se viene el cambio La modificación La modificación ingresa Con el número 19 Estudio con Diego Armando Maradona Jugando en 1979 Con la selección argentina Con la selección argentina La tiración de Giovanni Ay, ay, gritó Le entró muy fuerte Coroto Cubero Muy fuerte Hasta acá se escuchó el grito Sobre Giovanni Otro amonestado Otro amonestado el 5 Y otra vez el dolor en la pierna derecha No, pero le han pegado a Giovanni En el primer tiempo 3 burracho Ahora este Y Cubero también queda al límite Está con 4 Pensé que había sido más fuerte Pero igual es un golpe La impotencia de algunos jugadores de Vélez Que no pueden Con un conductor como Giovanni Hernández Muy dotado técnicamente Digamos Giovanni Hernández Con Alpio Basile Le ha agregado mucha movilidad Y más profundidad a su juego A veces Tenía cosas muy lujosas Pero que terminaban siendo intrascendentes Porque lateralizaba el juego Pulvito era O era demasiado lento, ¿no? Ahora distinto Fabicio Fuente que saca Acá Astroban que se lo lleva La rastra a Bedoya Acá está Luca Le va a ganar Bedoya Ahora probó falta de Grisales A la pasada Y amarilla para Totono A ver A ver Parece que no Parece que no Otra vez Basile llamó a Capurro Con el número 28 En Colón Me parece que lo van a sacar Giovanni, ¿no? Sí, seguro No tuvo mucho protagonismo En el segundo tiempo Hizo un primer tiempo Bárbaro Fue compadre ideal Del Pipa Esteves El tiro libre de Luca Castromán Pelegrino por el segundo palo Fabicio Fuente Por el otro lado Viene para Fabricio Con Molini Su cuerpo estaba fuera de la cancha Sus manos adentro Tom Molini Golpeó bien ahora Maxi Bustos A Gandin Se apoya en el Gato César Llegó tarde Giovanni Hernández Sacando el Gato Levanta César En silencio El público de Vélez Festeja y festeja El poco público Que vino de Colón Llegó un poquito más Cuando empezó el partido La perdió Mauro Zárate Está habilitadísimo Dominando Darío Gandin Está esperando que llegue Giovanni Busca Romagnoli Ya juega Romagnoli Lo tiene Giovanni También a Totono Pasa por Totono La van a abrir para el Pipa Va a tratar de desbordar Y meterle centro Para Gandin O para Moreno Acaba el Pipa Esteves Sacó el centro ¡Oh! César que domina Llega siempre Esteves Llega siempre a meter el centro Esta vez fue recto Hacia las manos de César Pero llega ¿Cuántos punteros Punteros hay como Esteves Que llegan hasta el fondo Desborda Muy pocos Rosales se fue Delgado también Uno puede ser Castano De Almagro Otro puede ser Enría De Gimnasia Sí No hay mucho Gutiérrez Busca pero no encuentra a Vélez Veremos ahora con batalla Lo cubre Catadilla Con gran categoría Amaga Pega en Castromán Tom Molini Si se fue saque de Arco Le pegó en Castromán Cocinas Arco Todo el poder del juego En tus manos Ahí está La pelota que rebota En el jugador de Vélez Opaco el partido de Castromán No ha sido decisivo Como en otros encuentros ¿No? El mediocampista derecho de Vélez Otro que está dolorido En Colón Es Esteves En la pierna derecha Yo imagino Que tiene que haber algo más Esto no termina acá Moreno Pasó Moreno Quitó a media fuente Esclavó Moreno Abajo Aparece Maxi Bustos Hubo falta de Moreno ¿Te duele senado Bustos? Juguero O Juguero Juguero Estamos en toda la Argentina ¿Cómo no vamos a sentir el cúmulo igual que vos? Redmina Amarilla para Moreno Sí señor Segunda amarilla para un jugador de Colón Esta vez el número 7 Moreno y Fabián Ezi Está más moroso que nunca el panadero de Díaz ¿No? Sí Sí El sol de Santa Fe Debe ser Ahí veíamos la infracción Va mal abajo Moreno También va Fabián Ezi Van los dos Sacó una sola amarilla Claro Anda a la izquierda le dijo A Conás Gutiérrez Faneci Fuentes Castro No pudo con él Moreno Viene tocando para batalla No anda preciso batalla con la pelota Solito se le escapó Tomila Tombolini Está tranquilo Colón No pasa sobresaltos Está ganando 3 a 1 No encuentra la fórmula Y los momentos para perforar la defensa de Colón Vélez Estamos llegando a los 30 Se está cayendo uno de los punteros del campeonato Mañana juega el otro frente al Magro Me refiero a Neubels Seguramente en la concentración el Tolo Gallegui Toda su tropa Como así también la gente de Almagro Con el Kike Rabina Y pone Amador Sánchez a la cabeza Por acá va Mauro Zárate Pasó Zárate No lo quiso tocar Ahora Alcides Piccoli El toque hacia atrás para Jonás Gutiérrez La viene moviendo para Bustos Busca, pasa y encuentra Era el poroto cubero Viene para Pelegrino Castromán Viene abierto en la derecha ahora Mete la diagonal Lo corre Moreno Ya lo largó No pudo con él Sigue Castromán Continúa Castromán Medoya le corta el camino Y es córner para Vélez Daría la impresión Que Vélez quiere por momentos El centro de Castromán Tombolini Que empieza a ser importante Para descolgar Todas las pelotas Que vienen por arriba El pelotazo para Gandin Que está solitario Le viene ganando por ahora a Ladino Levanta a Gandin Ladino con él Mucho más rápido Bustos ¿No será el momento Che de Blanco ya? Sí Bustos De Ismael Está poniendo negro ya El momento de Blanco Me está perdonando la vida a Gandin ¡Dale Pablo! Está demorando mucho el coco ¿No? A ver ¡Llamalo, panadero! Sí, me parece que no ¡Claro! Moreno y Fabioresi Dime la gana de verlo Fabri Vamos a darle el gusto Mirá que se lo dijo a Gandin ¡Coreno! Falta de Garcés Lo estaba tomando a Zárate Cobral a Sánchez Muy bien Impestable Angelito esta noche Sí, muy bien Angelito Muy bien Cambio juez, cambio El coco no salió del habitáculo No, no salió del habitáculo Se viene Ismael Blanco El hombre que le hizo el gol a Boca Adivinen quién se va Gandin o Giovanni El número 19 Gandin Va a dejar la cancha en Colón Para que ingrese el 18 Ismael Blanco ingresó Frente a Boca Hizo el gol del triunfo Aquella noche en Santa Fe No seré una premonición Lo que está diciendo Gallito No digo el del triunfo Pero otra vez Una advertencia Una advertencia Para la gente de Bérez Nada más Que se cuiden, ¿no? Y yo que la prepare Para el estallido ¿Querrás decir eso? Para levantar Castro Fuentes por la derecha Bien abierto Pelegrino por la izquierda Otra vez lo buscan a Fabricio El surdazo violento Para reventar la de B2 La va a buscar Ismael Blanco No llegará el delantero de Colón Primero Ladino Rebota en Blanco Hay lateral para Vélez Lo buscan a Zárate Dominando Mauro Valdemarino El piojo está en el área Muy solo con Agusteres Por la derecha Buscan la corta Con Máximus Otra vez con Zárate Corta el Cata Díaz Completa Garcés Recupera el poroto Cuberó Tiene la pelota Otra vez Castro Para meter el centro Les dije que son Todas fáciles Para Don Bolini ¿No? Todas búsquedas De Valdemarín Pero Colón Tiene una defensa alta Difícil Esteve vino a la izquierda Mirá cómo pasó De largo Pelegrino Lo dejó parado Como un post Acaba el Pipa Lo va a buscar A Giovanni Hernández Que está habilitado Con Blanco en el área A ver Giovanni Que frotó y mucho La lámpara En el primer tiempo Giovanni para meter el centro Totoro como viene Como viene Totoro Pegales Grisales A las manos de César Pero entre estos Que llegó Colón ¿No? El pelotazo para Giovanni El pase de cambio de frente Para el otro jugador de Grisales Y el remate que tapó César Garcés Romagnoli Viene para Grisales Lo busca Alcanta Díaz No se desespera a Colón Tiene que volver atrás Tiene que empezar de nuevo Y lo hace Bedoya El zurdazo de Bedoya Está habilitado otra vez A toda velocidad Va Giovanni Cruci gana Fabricio esta vez Sacando Fabricio Fuentes Gastromán En dupla con Jonas Gutiérrez No la da por perdida El pipa Esteves Hay falta No se calga solito Esteves Moreno No Osay Blanco No ¿Sí? No ¿Te parece? No Sí A ver Veamos Para mí estaba Espere 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 Que patee Ahí No Viste Uy ¿Qué haces? Viste que no Quiero llamar a casa Espere No Conas Gutiérrez Hay cuantos minutos ¿No? Conas Gutiérrez Viene Ay Velas Batalla Otra vez Conas El Catadilla Que revienta Todo lo que se mueve Cerca de suele ahora No quiere complicaciones No quiere arriesgar La aguanta como puede El pibe blanco Jugando para Giovanni El Pipa Vélez se ha repuesto De situaciones peores ¿No? Fue goleado por Boca 6 a 0 Y después ganó Perdió Otro partido Como local Contra Rosario Central Y volvió a la victoria Ay Pelegrino No, no, no El límite Ahí Sí, sí Con la pelotita Con Peleón Con el masaje Llegó con la pierna Del Pipa Con este resultado Se acomoda También Colón ¿No? Segur Pasa la línea de Boca Pasa a 20 puntos Con este resultado Colón De 17 ¿Qué pasa? ¿El Coco es? No, el Panadero Díaz ¿El Panadero? Basta 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 Le dices Tienes razón ¿Verdad? Antes a uno Panadero Con mucha intensidad Como es su costumbre Vive todo el Coco Basile Levanta Bedoya Viene para Grisales De memoria A los colombianos En este partido Ladino Para reventarla De esta manera 34 Ya tenemos Se desvanecen Las ilusiones De Vélez Se fortalecen Las de Colón Que está ganando 3 a 1 Ya lo hizo El Chino Garcet La está aguantando Bien Giovanni Va a girar Ahora blanco Ladino Ahora hay que pegarle Al arco ¿No? Más rápido Batalla Presiona Mira arriba El Chino Garcet Cruzó toda la cancha Aparece El Pimpa Esteves Se le van a robar A batalla Si no en la larga Perdió Nomás con el Chino Garcet Que lo fue a buscar Cruzó toda la cancha Para buscar una batalla A 10 minutos Del final del partido No hay ninguna duda De que Colón Ha sido mucho más Que Vélez Valde Marín Ahora Zárate Mirá Colón Con cuánta gente espera 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 contra 2 de Vélez Zárate Romagnoli Que se ha corrido todo Hay faltas En la cometa Abajo Bedoya Observando Dónde está Fuentes Sigamos a Pelegrino No le perdamos pisada A la ubicación de Cubero Para levantar la pelota Castro Romagnoli Bedoya Venía sacando esa pelota Sigue el peligro Sigue Fuentes en el área Enganchó Metenle un Buscapi Acá está Pégalo al arco de una vez Cubero Le pegó Mike Cubero Pelegrino Batalla No puede Es un error De concepto Y saca desde el arco No puede tomar la pelota De abajo Batalla En una jugada así No la agarró de abajo Por eso La hicieron bien Juana Gutiérrez Lo mejor de Vélez En el segundo tiempo Entrando por los dos costados Cubero pifia La hace bien Pelegrino Está de espaldas La toca cortita Llega a batalla Muy mal Se viene Capurro Se viene el número 28 Alejandro Capurro Va a dejar la cancha Grisales me parece Porque hizo señas Estaba cansado Sí, ahí está Buen partido El colombiano Grisales Se va con el número 23 Freddy Grisales Ingresa el 28 Alejandro Capurro Aguantó bien Giovanni ¿Vieron? Sí, sí Esta postal En la cancha de Vélez Que nos ofrece nuestro director Sabía el público de Vélez Cuando saca Tombolini En laterales para Vélez Con Maxi Gutos Los cambios En los 38 minutos Castromán que se quiere llevar la pelota Le quedó a Moreno Cobró la falta de Bedoya Ya que fue abajo sobre Castromán Ángel Sánchez Está solamente Valdemarín Dile que acompañó rápidamente Fabricio Fuentes Y Pelegrino Allá están los dos También va Cubero Veremos si tiene suerte Vélez Hasta ahora no Muy seguro se ha mostrado La defensa de Colón Y también Tombolini El centro que viene Feinó la pelota Papel de Fuentes Tombolini ¡Gol! ¡Cubero! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! 39 minutos Vélez se pone a tiro de empate Fabián Cubero Sigue el pronto Está ganando Colón 3 a 2 37-40 Vamos a Sí, vamos a compartir la acción Da el rebote al medio Tombolini ante el tiro Del jugador de Vélez Y Cubero que estaba allí Como un delantero De Pines De Zurda Por primera vez Se paró el Coco Basile Sí, claro Porque quiere reordenar En el fondo Y además Le hizo señas A sus jugadores Que se adelanten un poco ¿Viste que algo tenía que pasar? Estaba todo muy calmo Y cuando está todo muy calmo Puede venir la tormenta Axi Bustos Hay falta de ladino Surrima el blanco Se enciende el partido De nuevo Se arma Crecen las ilusiones De la gente de Vélez Que estaba muy callada Muy en silencio Ante la diferencia Futbolística Que había de Colón A pesar que no Se habían distanciado En el marcador Estaban 3 a 1 Como en el primer tiempo Acomoda Giovanni Hernández Está Moreno El Pipa Esteves Y también Blanco En el área Giovanni para Blanco La viene bajando Ismael Que quedó a Pelegrino Que saca de esta manera La va a bajar Castromán Que decididamente Se va a ir arriba Para acompañarlo seguramente A Valdemarín Acá está Castromán La tira Castromán Pasa súper Castromán Lo alcanza Romagnoli Falta de Romagnoli El tiro libre para Vélez Ganó Castromán La falta Se tiró Compró el juez de línea Rodolfo Otero Sánchez sancionó Y Vélez va Por un empate Que parecía Visión imposible Hasta hace varios minutos Empujado por su público Por un grito ensordecedor Vélez que va Con pocas ideas Pero va Se mueve Fuentes En el centro de Castromán Al segundo palo La viene bajando Cubero Sale la contra A toda velocidad Piccoli Acá está Piccoli Por la derecha Giovanni Hernández Viene para Giovanni Pero quien acompaña Piccoli Llega Giovanni Acompaña Piccoli Y quien más Y quien más Blanco La saca para Piccoli Otra vez para Giovanni Jugando hacia atrás Mano está muy bien La pelota Colón Mirá como esperado Que llegara El chino Garcet La cambian toda Para Bedoya Ya va Castromán Para marcarlo Acá está Bedoya Le deja la pelota Romagnoli La juega Romagnoli abajo Blanco Blanco está dormido Está más negro que nunca Blanquito La sacó Batalla Castromán Espera Bedoya Espera Romagnoli Juega super Acá está picando La Mauro Zárate El rechazo Del Gata Díaz Vuelve a seguir El rechazo blanco Otra vez la regalaste ¿Cómo debe estar el coco con vos? Ahora lo quiere poner a Gandín Con la Gutiérrez Que buen enganche De Conak Y to Piccoli Apuradito Colón La saca el chino Garcet Que final tenemos Giovanni Hernández Está parado de contra Colón Pero Vélez va de nuevo Con Fabricio Puentes Enseñando el camino Juega Fabricio Viene para Castromán El centro que ya lo saca Rechazo de Garcet La juegan para Conak Gutiérrez Mucha gente de conozco Cerca de Garcet Castromán Bueno, no le digan nada No, no Porque el esfuerzo De los chicos de Vélez Es muy grande Lo están acorralando A Colón En estos últimos minutos Vemos el centro de Castromán Mientras observamos Cómo el panadero Díaz Trata de sacar al equipo Desesperadamente con los getos Tapa Tombolín El tiro de Conak Gutiérrez Que ha sido lo mejor de Vélez Insisto en el segundo tiempo Fabricio, ¿no es? Ah, pensé que era Conak Bueno, si fue Fabricio Fue Fabricio Pero el mejor del segundo tiempo Fue Gutiérrez Y Cubero la empuja de Zurda Pelegrino que se enoja Con Sánchez Walter Con una falta sobre Tevez ¿Quién viene? Se va a venir el número 26 En Colón Diego Martín Chizó Estilo libre para Colón Romagnoli Tocando para Bedoya ¿Cuánto tenemos Fabric? Romagnoli de nuevo 41 y medio 42 El chino Por allá aparece Capurro Dominando la pelota Capurro A la mano del 6 Un regalito De Capurro Salió 6 a toda velocidad Con Jonás Gutiérrez A ver qué elegís A ver si elegís bien Eligió bien para Castromán Se viene moviendo batalla También para el Temarín Que va a buscar el centro Super Castromán Quiere desbordar Quiere desbordar Lo acompaña Sacó el centro Verona Y el Chantaría La mete en el tiro de esquina La banderada De esta levantada De Vélez en Castromán Castromán por un lado Y Gutiérrez por el otro Son los dos que meten A Vélez en el área de Colón El esfuerzo emotivo De la gente también Que quede claro Que Colón ha sido más que Vélez Pero Vélez puede empatar ¿Por qué no? Todavía falta Acá está Castromán Para levantar Para sacar la Romagnoli Ya jugó Ladino Ya la tiene Maxi Bustos Otra vez levantando Esa pelota No puede Capurro La vaca a Cubero La media vuelta de Pellegrino Pégale en el arco Muchacho Era para que le pegara Pellegrino Blanco Pega la pelota en Cubero Va a descansar Colón De este asedio de Vélez El saque era para Colón El juez de línea Marca para Vélez Pero ¿Qué partido Está haciendo Walter Vélez? Un desastre El asistente Este asistente En este partido La pelota de allá Increíble Es increíble Ya viene el lateral Están forcejeando La aguanta como puede Giovanni Hernández Sigue Giovanni Abajo para la marca Maxi Bustos Comete infracción Y estiro libre Cuando lleguemos a los 45 Se van a jugar 3 más Minuto y medio para los 45 El tipo accede con la marca de Pellegrino E Ismael Blanco con la marca de Fuentes Los dos hombres que mete Colón en el área Ahora va Moreno y Fabianessi La tocan para Moreno Ya lo persigue Cubero Dominando Moreno La deja Moreno Amaga Giovanni Hernández Abajo fue para quitar esa pelota Como puede Giovanni El chino Garcela Perdió el chino La saca Fabricio Fuentes Y viene con batalla Está solamente Castromán Que les di que se iba a quedar arriba No iba a bajar Dominando Pablito Tiene que ir Valdemarín A buscar posición Otro que se acuerda de la vieja Ahora Notero Vamos a compartir la jugada Está adelantado Valdemarín El error es de él Anduvo bien Valdemarín Más allá de convertir el gol de penal Se terminó el partido para el número 10 Giovanni Hernández en Colón Ingresa con el 26 Diego Martín Chizó Diego Chizó Jugador de tiro federal de Rosario Muy buen partido de Giovanni Hernández De lo mejor de la cancha Junto con Esteves Y con Romanioli Viene a posición de Maio Blanco Está también el Pipa Esteves Gana Ladino Aparece Moreno La corre Fabricio Fuentes Cuatro más Cuatro más Sí Acá estoy viendo la chapa Volvía el Pipa Volvía el Pipa Conás Gutiérrez Son los últimos minutos Se desespera Faresi El Coco Basile también La cambiaron para el protocubrio Que se instaló en la izquierda Porque Conás se vino a la derecha Está esperando atrás Para el centro Viene Valdemarín No alcanzó nadie la pelota Y el Turco hueve Nicolito Bianchi Está cayendo uno de los punteros Del campeonato Mañana juega Diubel Frente al Magro Con grandes chances Y posibilidades Porque está perdiendo Vélez 3 a 1 Perdón 3 a 2 Vélez O Molini Vélez El Pipa Esteves Que la va a aguantar Veremos si puede Frente a Busto No está ganando Buena Cubero Conás Gutiérrez Se frena con una frente a Moreno Lucha Moreno Gana Moreno Le cae a Fuentes Con lo último que le queda Con lo poco que le resta Va Vélez Con Super Castromán Acá está Luquitas Dominando Castromán Pasó Castromán No te puede pasar No te puede pasar a todos Es imposible Largal Moreno Romagnoli Llegó Cubero Para anticipar y pasar Acá está Cubero La mete en el área Cubero Como puede la saca El chino Garcet Imperfectamente Por eso le cae a Coná Gutiérrez Va a insistir Vélez Otro centro más De Coná Pelegrino Que la baja Ay Piccoli Que la mete en el córner Va César Valgato ¿No? Sí Se termina el partido Va a levantar batalla Está el gato César en el área César que no puede Esa que es largo Después del camisazo Me puso Valdemarín Se molestaron Entre los propios jugadores De Vélez En este tiro de esquina Ganaron de arriba Ganó Valdemarín Pero la tiró muy lejos Dos minutos finales Sacando Tombolini Recibiendo Fabricio Fuentes Por acá Coná Gutiérrez Por allá esperando Pelegrino Es un delantero más Coná que quiere desbordar Y mete el centro El centro de Coná Un busca pie Sacó el Catadías Se viene Castroval Otra vez Castroval La sacó Romagnoli Y viene la contra Esperando el Pipa Esteves La prefiere jugar Para Blanco Que está habilitado Ya lo corrió Ladino Que es muy rápido Pero Blanco está dormido Ya lo dijimos Vendrá Paracolón el Sánchez Ah, la tocó Vos sabés que la tocó Blanco Bueno, pero Sánchez dice Que Paracolón Pero la tocó Blanco Pero Sánchez dice Que Paracolón Lo tocó así ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Espechó, ay, ay! Un error de Sánchez ¿Cómo? Bedoya Aparece solito Blanco Lo va a definir Capurro No, no, no define nada Porque llegó justo aquí Pablo Batalla Para robar esa pelota Increíblemente lo tuvo Para liquidarlo definitivamente Capurri se lo perdió Viene para Cubero Tendrá la última, Vélez Tendrá tiempo Romagnoli que saca Parece que no El Pipo Esteves Pasó al ataque Moreno No lo vio el Pipo ¡Ay! Falta desde atrás de Maxi Bustos ¿Cómo lo cortó, eh? Amaricia para el... No, roja 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 para Bustos Lo cortó muy mal No es la primera vez Lo de Bustos, eh Desde atrás Y muy mal va siempre Recuerdo acá Cuando lo fracturó Galdame ¿Se acuerdan? Sí, sí Miren Muy bien Sánchez Correctísimo Medusa que la saca Recibiendo por acá Para dominar al Chipsop Amaga a Chipsop No puede con Cubero Se le fue la pelota Es para Vélez No hay tiempo Señoras y señores Ha perdido uno de los punteros Del campeonato Ganó Colón Ganó Augusto En el primer tiempo Sacó la diferencia Venció a Vélez 3 a 2 Con goles de Giovanni Hernández B2 Y el Pipa Esteves Valdemarín y Cubero Para Vélez Expulsado a Bustos En Vélez Muy buen arbitraje De Ángel Sánchez En la cancha de Vélez Un triunfo Absolutamente merecido Del cuadro santafesino Que volvió a demostrar Que es uno de los mejores Cuadros del campeonato A ver Gallito ¿Tenés la posibilidad? Sí Lo vamos a hacer a Coco Basile Bueno Coco Hoy Un primer tiempo Casi perfecto Después Sufrieron al final Sí Porque podíamos haber hecho Un par de goles más Lo que pasa es que Vélez salió Vamos a ganar o morir Con línea de 3 Es normal Ellos se mataron En segundo tiempo Colón siempre juega bien Por abajo Pero también ahora Le está agregando gol Sí A veces Hoy hicimos 3 Jugamos siempre así Y a veces la metemos A veces no Coco El sábado anterior Me dijiste que estabas lejos Que ya casi Tiraban la toalla En el campeonato Y ahora Estamos lejos Igual Estamos lejos Bueno Pero no tan lejos Como el sábado anterior No estamos lejos Claro Tenemos 3 puntos Que ganamos Lallito Ganamos muy bien Ante un gran rival Lallito Pregúntale Pregúntale Colón de refuerzo Se queda ¿No? Coco Te voy a hacer una pregunta No sé si Está mal Preguntártelo hoy ¿Te quedas en Colón? Sí ¿Viste? Ya está Y buscando refuerzo Sí Vamos a ver Si no puedo hablar ahora Hay que esperar Que los muchachos Los 11 los tengo Se queda Al diablo con las suposiciones ¿No? Y las incógnitas Sí Realmente ha sido Muy buen partido A ver Héctor Si podés charlar vos Con uno de los jugadores de Colón Gracias Giovanni Amandes Bueno le decía A Coco Y también te lo dije a vos Cuando terminó el primer tiempo Habían hecho casi todo perfecto Sí pienso que El segundo tiempo Dependiendo de lo que Era ser resultado Hasta ese momento Era de tendencia de balón Y estar concentrados Para estar atento A todo el contragolpe Y a todo el ataque de Vélez Y pienso que se hizo En un buen porcentaje En lo que queríamos En la parte táctica Y futbolista ¿Sufrieron mucho al final? ¿Por qué? Al cansancio Al cansancio Pienso que Pues fue complicado Obviamente Con tenencia de balón Y bien para los muchachos de atrás Pues Pudimos estar tranquilos En cuanto a A lo que ellos querían A lo último Ellos nos hacen El segundo gol Y bueno Como dijimos Nosotros vamos a sacrificarnos Muchísimo Y sufrir para hasta lo último ¿No? Basile dice que está muy lejos Todavía por la lucha Por el campeonato ¿Vos qué decís ahora? Sí, obviamente Es complicado Simplemente hoy se le saca Tres puntos A uno de los punteros Y bueno Hay que seguir dando Trabajando duro Para estar bien arriba Ahí está la palabra De Giovanni Hernández Entonces Muy bien Héctor Gracias Se van a venir los resultados Hasta el momento De los partidos Que se han disfrutado Vamos a cerrar Está ganando el central A Huracán de Tres Arroyos Uno a cero en Rosario El partido se está jugando Ganó Colón aquí Tres dos Y empataron Quilmes y Racing Cero a cero Dentro de un ratito Independiente Iván Fielmaniana Al resto de la fecha Vélez está arriba con veinticinco Pero tiene un partido más Genial Así que estudiantes Claro Colón también con un partido más Alcanzó la línea de San Lorenzo Y de Boca Nos estamos despidiendo Han sido muy amables Muchas gracias a Gallo Muchas gracias a Rodrigo García Luzardi Junto a Alejandro Fabio Le decimos muchas gracias también Y muy buenas noches Ha ganado Colón Bajó a uno de los punteros Tres a dos Chao ¡Gracias! ¡Gracias!